¡Hey! ¡Buenos ahí amigos de YouTube! Aquí en un nuevo video Para grabar este gran server PizzleMod, para los que tienen PizzleMod Y desean jugar en un server y bla 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 Y vamos a jugar en este server Que me gusta llamar CapitalMod Es un buen server, les lo recomiendo mucho Pues aquí Tendrán todos los beneficios Es 3.04 1.6.4 Lo primero que les darán será una Master Ball Y algunos Pokeball Aquí con mi amigo Renteross Bueno, seguimos Este server te trae Muchos Pokemones, se spanean Croigets cada rato O Croudon se spanean No como los otros servers que los tienes que comprar Este pasa todo el tiempo online Y a veces hace algunos reloj Porque tienen que ir por el Tienen que ir por el Por el ¿Cómo? ¿Cómo les digo? Por el Atar o tienen que comprarlo Por dinero Sí, por Paypal, pero no, no gusta Así que aquí podrán comprarlos Así como... No comprarlo, también les dan Pokeyenes Que son muy útiles Yo tengo 60 mil cada, no sé Si alguno quiere jugar conmigo Solo tiene que avisarme Me deja un mensaje Oh, miren conmigo Bueno, este server no da nada de lag Es buenísimo Cuando da lag, simplemente le hacen un buen reloj Y listo, queda totalmente perfecto Por eso me gusta este server Bueno Hasta aquí llegó todo Nos vemos Nos vemos En otro video Del mostacho Así que... Adiós chicos Adiós chicos